Es muy importante que recordemos que estamos en semáforo rojo. Eso quiere decir que seguimos en la etapa de mayor riesgo de contagio. El día de ayer y antier han sido los días con el mayor número de contagios y el mayor número de muertes en todo el país. Estamos en el pico de la pandemia y esto durará varios días. Al día de hoy, en el Estado de México, tenemos 9,346 casos positivos, 1,973 pacientes hospitalizados y lamentablemente 563 personas han perdido la vida. Es muy importante que sigamos haciendo el mayor esfuerzo posible por permanecer en casa. Nos hemos preparado y seguimos trabajando para atender el mayor número de enfermos y poder salvar más vidas. También estamos trabajando para poder tener un regreso cuidando la salud de todos. Por eso, se ha elaborado un plan para el regreso seguro. Tener un plan no significa que ya estamos en el regreso de actividades. El plan significa que hay un orden, que hay planeación y que hay estrategia para poder tener un regreso seguro cuando llegue el momento para hacerlo. Hemos trabajado de manera conjunta con la Ciudad de México en la elaboración de este plan y trabajaremos de manera coordinada para ponerlo en marcha. Hemos pensado en todo momento en la salud de las familias y también en la economía familiar y en el empleo. El plan tiene un semáforo con cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Para regresar a las actividades, es necesario que el número de contagios y hospitalizados disminuya. Hoy estamos en la fase roja. Esto significa que estamos en la etapa de mayor riesgo de contagio. Debemos mantener las medidas de higiene, la sana distancia, usar el cubrebocas al salir de casa. Debemos cuidar a nuestros adultos mayores y debemos cuidar a quienes tienen diabetes, enfermedades respiratorias o hipertensión. Si tienen temperatura, tos seca, dificultad para respirar, por favor llamen al 800-900-3200. No esperen a que sea demasiado tarde. Sé que han sido semanas difíciles, de angustia, de incertidumbre, de preocupación e incluso de desesperación. Quiero reconocer el gran esfuerzo que todos han hecho por permanecer en casa. Hoy estamos en la etapa más difícil y necesitamos seguir haciendo el mayor esfuerzo posible. Estoy seguro que todos juntos y en unidad, cuidando todos de todos, lo podremos hacer y saldremos adelante.